A ver, vamos a hacer una cosa muy guay Bueno, en verdad la ha hecho también todo el mundo Es que, es todo Y el consultorio este, además, de hecho El Wismichu, creo que el día justo antes Es que yo estaba en Córdoba Que yo puse el tuit en plan, mandarme al correo tal Para hacer un consultorio Wismichu Justo el día de antes yo he puesto, voy a hacer consultorio Wismichu O sea que yo quedé como un puto copión de mierda Pues lo soy, yo que sé, tampoco pasa nada Eso, dije en Twitter que pusiera ahí Me mandase a mi correo Consulta de vuestra vida Pero vamos a leer correos, van a ser todos anónimos No vamos a decir nombre ni nada Aunque hay correos que expresamente piden que sea anónimo Y hay otros que no dicen nada Y los que no dicen nada, no voy a decir nada Por, yo que sé, lo mismo le da vergüenza a la persona Y se ha olvidado Total, eso Yo que sé, ¿vamos a hacerlo en plan serio? Sí, ¿no? ¿Sí? ¿En plan intentar aconsejos de vida? Sí, mete alguna coñita y tal, pero en lo que podamos El primer correo, es que claro, son un montón Yo no sé si esto va a dar para hacer segunda parte Otro día o lo que sea Pero es que hay 41 correos que he elegido Y 41 correos, un correo no se soluciona en un segundo La cosa es que tengo mucho que estudiar Mucha tarea que hacer Y cero de tiempo para disfrutar Cero de tiempo Muy cateto eso Cero tiempo para disfrutar de la vida ¿Me dais algún consejo para aprovechar mejor el tiempo? Un saludo Un salado Un saladito Un saludo, te has dicho, tío Como no Un saludo Con picante Un saludo, tus vídeos son geniales Me estás empujando, ¿verdad? Es para que me calle No sé Te siguen en un saludo y tú Empujándome, ¿verdad? Entran por aquí para que no salgan la cámara, ¿sabes? Bueno Uy, tío, las palmas, André Las putas palmas Esto no es un tablao flamenco Buena ¿Puedes venir un segundo? Sí, que callemos, ¿no? No, no, no ¿Te imaginas? ¿Puedes venir un segundo? Y te dice Cállate Me había rebañado, ¿sabes? Que no te va a Skype No, sí, puede venir un segundo Oh my God Le dice a la hermana ¿Puedes venir un segundo? Y él Que sí, que sí Que nos callemos, ¿no? ¿Te imaginas? Le pide a la hermana que vaya para allá Nada más que para decirle que se calla ¿Puedes venir un segundo? Cállate Estoy hablando solo, ¿sabes? Pero seguro que esto luego lo mete Juan Juan Sé que estás editando Mete esto, ¿vale? Por favor Por favor Vale Tengo mucho que estudiar Mucha tarea que hacer Y cero tiempo para disfrutar de la vida ¿Me dais algún consejo para aprovechar el tiempo? Y yo En un día Hay tiempo para absolutamente todo En plan Si te organizas Yo creo que Tú fíjate que estamos 8 horas durmiendo ¿Te supones? 8 horas O sea Ni de coña vas a estudiar 8 horas al día Al día Ya veis tú menos, ¿eh? ¿Tú qué vas a estudiar, hermano? 8 horas al día ¿Cuántas fumas? ¿Sabes? En plan Ponle 8 horas entre Bueno Ya sé que supongo que a lo mejor Haces otras actividades y tal y cual Pues ponle 8 horas entre lo que tengas que estudiar Bueno, es verdad que tienes clases Claro, es que se me ha olvidado eso ¡Hostia! ¡Vaya consejero! ¡Hostia! Que este va a clases ¡Hostia! Que hay que trabajar, hermano Se me había olvidado ¡Vamos a echar cálculos! ¡Vamos a echar cálculos, tío! ¿6 horas de clases y eso? Sí, 6 A ver, si va al instituto Son 6 horas Vale Ponle 3, ¿no? O sea, hay 3 que no va ¿Qué tiene 6 horas? V3 Ponle 3 en plan de Que estudiadora Estudia una A ver, son 6 horas de clase, ¿vale? Te levantas a las 8 de la mañana Y estás en el instituto hasta las 3 de la tarde De 3 A 3 y media Hay que dormir algo O bueno, tienen que comer Hermano, es que no se puede Y luego, estudia al día Yo no estudiaría el día Porque estudia al día Yo lo veo una gilipolle En plan, lleva las cosas al día Estudia cuando te ha que estudiar Pero dice que tiene mucha tarea Pero, tío, hay mucho juego de la play Esto lo ve mucha gente, tío Qué movida Lo vamos a influenciar Quiero decir Y yo, no te puedes tirar en tu cuarto Desde las 4 de la tarde Hasta las 8 de la tarde Seguro que esas 4 horas no estudias Seguro que no son las 4 estudiando Seguro que pierdes el tiempo con el móvil Te pones a mirar a la pared Porque cuando estudias El gotelé es apasionante, ¿sabes? Tenemos tantas cosas Que se pierde mucho el tiempo Sin hacer nada Picoteando un poco, ¿sabes? Como si esto fueran Los entre meses de la vida, ¿sabes? Entre el Twitter, el Facebook No sé qué, ¿sabes? Y realmente no haces nada A lo mejor no estás viendo una película Pero estás un poco ahí Ahí estás Estás en tu cuarto encerrado Y tú lo cuentas como tiempo de estudio Pero no estás estudiando Estás en tu cuarto De enfrente de un libro Pero entretenido con otra cosa Entonces aprovecha el tiempo En plan, y yo Si tú estás estudiando Y ves que no te está cundiendo Y yo, tira el libro Y te vas a hacer otra cosa Y vuelve cuando tal Así aprovechan las horas Y es verdad Así, por ejemplo, te vas Esas horas de ocio que no tienes Las haces Mientras que Si no, no estarían ni estudiando No sé si me entiendo Un consejo a mí Que yo lo hacía Y que me funcionaba Era Ya no solo cuando tengas examen Ni nada Sino si tienes deber o lo que sea Te levantas Una hora antes de lo que te suele levantar Te acuestas también una hora antes Ahí viene mi hermana ¿Qué? Que no te vas Me cago en mi puta madre Imagínate que de normal Es que no sé tú Ni dónde vive Ni tu horario Ni nada Pero imagínate que normalmente Te levantas A las 8 de la mañana Y te acuestas a las 12 A la 1 A la hora que sea Ponle a las 12 Pues el día que te vas a hacer algo Particularmente Pues te acuestas a las 11 Y te levantas a las 7 Y en esa hora A las 7 de la mañana ¿Sabes? O a las 6 A la hora que sea Al ser tan temprano Como que Yo por lo menos me pasaba Que no me podía distraer ¿Sabes? Solo hacía lo que tenía que hacer No me voy a poner Porque a esa hora No hay gente No puedo hablar con amigos ¿Me entiendes? Solo estoy a lo que estoy Y yo por ejemplo Cuando tenía un examen Pues me levantaba 3 horas antes 2 horas Antes de lo que normalmente me levanto Y eran 2 horas Que yo estaba Con la concentración máxima ¿Sabes? Que en verdad Luego estudiaba solo una hora Y luego me ponía con la equipos ¿Sabes? Y a jugar Se me iba a la olla ¿No? Pero bueno Tú me entiendes el concepto ¿No? Hay que fumar porro Todos los días Es un poco el equilibrio ¿No? Entre Coño Hay que ser responsable Y hacer las cosas Que tenemos que hacer Pero a la vez No podemos Abandonar nuestra juventud Eso de que Esto es un sacrificio Para el futuro Y tal Sí Pero tampoco Sacrifiques toda tu juventud Porque esto es lo que siempre Se dice ¿No? Que luego en el futuro Podrás tener mucho dinero Podrás tener ¿Sabes? Pero cuando ya seas mayor A partir de los 30 Sí Empezarás a tener dinero Y todavía tienes salud Pero no tienes tiempo ¿Sabes? Y cuando eres viejo Tienes tiempo Tienes dinero Pero no tienes salud ¿Me entiendes? Siempre nos falta algo Ahora en la juventud Se supone que O sea Tenemos tiempo Se supone Salud Y no tenemos No tenemos dinero O sea Siempre nos falta algo Es que hay un montón Esto va a ser muy largo Pues a lo mejor Lo dividen en dos partes A ver Siguiente Pues verás Juan Yo tengo a una amiga Que hace bastante Que estoy enamorado de ella Porque fue Y es una de las personas Que más me hayan dudado Que asco Me han ayudado En mi vida Ella tiene novio Pero el chaval Parece que no le pone empeño Ni por verla Ni por nada en general Y yo hay momentos En los que no sé qué hacer Ya sé que es cuestión de tiempo Pero se merece algo mejor Y tú sabes Gracias Me suenas Aips Es que esto es complicado Porque Tú dices El tío no le presta atención Pero es que a las tías Hay veces que le gusta eso Es verdad A las tías hay veces Que le mola el El pasotismo ¿Sabes? Cuando alguien pasa de ti Es como Que vas a pasar de mí Pues más detrás voy ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces A ver si ella tiene novio Y es una amiga De hace bastante tiempo Tú estás en la friendzone Amigo Pero muy gasto ¿No? Digo yo Tú estás en plan Sí, yo creo que Lo que tienes que hacer Es buscarte a otra Sí, tío Porque hay mucha gente En el mundo La verdad Sale un día por ahí Y seguro que hay una tía Que te gusta a ti Ya, pero no Pero no es lo mismo Que una chica No, que lo entiendo perfectamente Que si está pillado Pues va a decir No, es que porque salga yo por ahí No voy a encontrar yo Una tía así Que, ¿sabes? Le va a gustar un físico Pero hasta que no conozco a una persona Esta niña dirá Ya la conozco hace tiempo Y sé que esta niña me gusta de verdad Pero es que lo de Cuando una chica tiene novio, tío Yo ahí no me metía ya, ¿sabes? El novio es un capullo Que no sé si has dicho ¿Qué pasa de ella? Pon ni siquiera lo que ha dicho Juan Que a lo mejor es que pasa Porque no Ponle que es que es un capullazo Yo conozco a muchas niñas Que tienen de novio unos capullos Pero están topillas ¿Sabes? Hay veces que a las tías Es verdad Hay algunas tías A las que les molan Los tíos capullos Capullos en el sentido de Y es una putada Porque si tú solo fueras su amigo Perdón, si tú solo fueras su amigo Y no estabas pillado por ella Tú le puedes hacer ver Que su novio es un capullo No sé, esto es complicado, ¿no? Porque Pero si encima luego Vas a intentar algo con ella No queda nada bien Que seas tú el que le diga Este tío es un capullo No sé qué, ¿sabes? Es como Le vas a dar el consejo de amigo Oye, tu novio no te hace caso Pero luego es para tú tirarle la caña Total, Juan Manuel Una pajita Que mira que yo vivo por aquí en Chile Y no veas que se me ha montado En un incendio forestal Aarón, venga, mira A vacilarle a tu puta madre Se lo meta, ¿eh? O lo corta ahí en el... Vale, esto fuera Yo no sé por qué guardé este correo, tío A charlueco, a dios Mire, me se encontraba el otro día Pues bailando, ¿no? Que voy a asesinar Y me se ha caído una radio en la cabeza Y me se ha abrió una brecha En todo el cogote Y no sé qué hace ¿Qué me recomendáis ustedes? Venga, quita eso, tío Yo no sé por qué guardo esta cosa Hola, no sé qué hacer Para que mi novio deje de ver a Dallas Ya sé que no hay que controlar En una relación Pero es que esto es por su bien Llevo intentando conquistar Una chica desde hace casi un año Tiene novio, pero... Otra vez que no tiene novio Manito Mira que tía, ¿sabes? Pero tenemos una química bastante buena Tú estás en la Frenson también No nos aburrimos juntos Nos lo pasamos bien Estás en la Frenson Y muchas veces andamos tonteando Estás en la Frenson La cosa es que se nota Que vamos tomando muchísima confianza Andrés, ¿puedes dejar Puto ratón tranquilo? Perdón, perdón, perdón El otro día me dio una cachetada En el culo Tomó, tío Sí, tío Puede que no signifique nada Pero, wow, chaval No estamos riendo de él, tío Que no, coño Pues yo simplemente Se la devolví Agarrando en el culo bastante Y no me dijo nada Todo esto con novio Cuando antes sí Que me llamaba la atención ¿Qué crees que debería hacer Y qué opinas? O sea Esa niña es un poquito Sí, un poquito Le gusta la marcha Tú estás hablando Con una tía que tiene novio Capaz Y que a lo mejor La gente salte ahora Por decir un poquito que A mí me da igual No sé No se puede hablar ¿O qué? No, ya, pero es que Y yo si tienes novio Ahí está Si tienes novio Que te agarren el puto culo Yo qué sé Yo el culo Lo considero una zona erógena ¿No? ¿Se dice erógena? ¿Qué es erógena? No lo sé Búscalo en Google ¿Qué es erógena? Erógena Coño Sí, sí, sí Es eso Que produce excitación sexual Sexual Yo qué sé Yo si tengo novia Que venga una niña Y me toque el pito Pues es un poco Oye Es una zona Pues que no me estás tocando un veo Entonces Que le tocaste el culo Y no dijo nada Puede ser Que le mole Y ya Pero no quiere nada contigo Que le toques el culo No significa nada A ver Y yo que te vaya por otra Sí No tiene más Yo las cosas de eso No te motive Las frases No te motive Y si en el tiempo No consigue a nadie No sé qué Y ves que la chavala Pues ya pasó de lo otro Yo qué sé Y yo es que es muy complicado Esto de una amistad De muchos años O tal Y luego es que no Que eso no pasa casi nunca Tengo mucho miedo al olvido Olvidarme de alguien Que en su momento Fue muy importante O que me olviden a mí Sé que es algo inevitable Pero no sé Y yo No sé cuántos años tendrá Pero por el correo Yo estimaría que pocos En plan que a lo mejor Y yo en verdad A lo mejor tiene 12 o 13 años Porque Y yo Tiene mucho miedo al olvido En la vida Vas a olvidarte de gente Que en un momento A lo mejor fue tu importante O fueron tus mejores Si es muy importante No lo vas a olvidar Y yo si fuera Un súper amigo tuyo De la infancia Sí Se puede ir a la mierda Perfectamente Y cuando tienes 15 años No lo vuelves a ver en tu vida Andrés el ratón Es que me pone nervioso Es un tiki lo siento Llevo sin ver amigos míos A ver yo soy joven Tampoco es que hayan pasado 40 años Desde que os conocí Pero yo tuve amigos El típico grupito Desde párvulos Hasta primaria O sea, todo primaria Que tuve unos amigos Que yo iba Que estuve todo el día En su casa Tú entiendes, ¿no? Amigos Muy amigos Como ahora lo son Juan, Guille, Malco, Darío Y ahora mismo No tengo relación con ellos Nada Ni hablo ni nada Pero yo Obviamente me acuerdo De cada uno de sus nombres Y de sus putas caras Y no los voy a olvidar No creo que los olvide nunca ¿Sabes? Pero yo creo que esta niña Se refiere al olvido En plan de que Que Los vea por la calle Ni los salude O no le saluden a ella ¿Sabes? Eso puede pasar Porque todas las relaciones Son circunstanciales Nada es tan fuerte Parece Lo parece en el momento Pero luego cuando te alejas Tío La vida da muchas vueltas Y conoces a otra gente Eso es así Si te alejas Tú Dalo por perdido Porque es que así Claro, claro Eso ¿Cuál ha sido el consejo? Que no se rayes Que ya verás Sí Que no Que no tengas miedo a eso Porque es normal Porque es que así es la vida Soy una persona bastante cambiante La cosa es que puedo estar Muy feliz Como encocado Y a los dos segundos Estar tirado en una esquina Llorando Se podría decir Que el trayecto de mi vida No ha sido muy bueno Pero que me encarrilaba La cosa es que estos días Han sido un desastre Mi novia me ha engañado Es la segunda vez que lo hace Es la segunda que lo hace Ah, la segunda que lo hace Me he lesionado una pierna Eso me ha hecho gracia La gran parte de mis amigos Me dan de lado Joder Y para darle al dramatismo final Se me ha jodido la play Esto parece de cachonde Ha venido todo muy mejor Y a esto se junta Que no sé qué hacer con mi futuro Ni qué trayectoria elegir ¿Alguna manera de reconducir esta situación? O al menos encontrar una forma graciosa de verlo Que la risa siempre entra Muy bien, este tío tiene buena actitud Ahí te dejo mi mierda A ver, lo de la play Te he comprado otra Lo primero es Que lo has soltado así Te das cuenta como en Yu-Yu La play lo primero A menos de mano Yo la play Es que claro Suelta aquí todo eso petón Y dices Estoy en la mierda Pero no Ve solucionando problema por problema O ve aclarándote la mente Problema por problema Está lesionada la pierna Eso se cura, ¿sabes? Eso se cura, tío Yo qué sé Mala suerte, ¿sabes? Sí, te ha venido todo de eso Ya lo sé, tío Tranquilo que todos los baches se salen De todos los baches se salen Sí, coño, he dicho bien La gran parte de mis amigos me dan de lado Búscate otro círculo, ¿sabes? O búscate otra gente Que seguro que te apreciará mucho mejor Porque... O mucho más Porque no es normal que... O sea, cómo puedes considerar amigos A personas que te dan de lado, ¿sabes? No tiene mucho sentido eso Pero bueno Entiendo que a lo mejor No tienes otro círculo de amigos Y entonces vos tienes que llamar amigos a eso Pero lo mismo que hemos dicho con las tías Tíos y gente ¿Hay cuánta gente somos en el mundo? Por lo menos 36 No te vayas al mundo Que tú a Australia no te vas ahí Porque no tienes un puto duro Es que tu novia te ha engañado Y es la segunda novia que te hace eso Eeeeh... Aprende de la vida ¿Qué te voy a decir? ¿Haz lo mismo? No, ¿sabes? No, obviamente no Yo qué sé Déjala Y ya está Si te ha engañado Dile, oye No me mola esto Lo dejamos, ¿vale? Venga, hasta luego Y ya está Y aprende Es que no... Eso es mala suerte Esto no se puede solucionar Ya la he hecho Si la he hecho de verdad Si te ha engañado Ya te ha engañado Sé que es muy duro Y muy directo Pero, hijo ¿Qué vas a hacerle? Aprende de lo que te ha pasado Y la próxima vez, pues... Bueno, aprende Que a lo mejor no tienes la culpa A lo mejor no tienes la culpa Bueno, a lo mejor el chaval Esto empanado Y la otra ha dicho Hijo, no puedo con esto Y me da miedo dejarle Si tú crees que puedes aprender Más de la picardía O no sé qué Pero, ¿por qué lo quitas ya? Porque qué más había que leer No había que leer nada más Yo lo de la Play Lo de la Play da igual Y que no sé qué hacer con mi futuro Eso tampoco te rayes Tampoco te... No sé qué edad tienes Pero vaya Ya, cuando te llegue el momento de decidir Decide Pero... Va a acabar en un va Sirviendo copa, tío Juan Andrés ¿Cómo consigo que mi corazón Deje de acelerarse Cuando siento cerca A la persona que me hizo tanto daño? Sí Os estoy preguntando Cómo olvidar a mi ex Puticlub El tiempo, tío El tiempo lo cura todo Sí, exactamente El tiempo Irte con tus colegas por ahí De birras Y hablarlo No tiene más Y algún día aparecer a otra persona Y... Ya está Esto no es... Venga, haz esto Y a los 10 minutos se te olvida No, no Esto es tiempo y ya está Y si tienes paciencia Lo llevarás bien Y si no tienes paciencia Lo llevarás mal Porque es en plan Quiero olvidarme, quiero olvidarme Pero llega un momento que... Y si lo dices literalmente O era por hacerte así la guay Eh... No, porque dice Deje de acelerarse Cuando siento cerca A la persona que me hizo tanto daño No sé si te refiere A que la sigues viendo Esa persona Ayudaría a dejar de verla Un poco Si no puedes Pues bueno Ya te digo ¿Ya te digo qué? Ya te digo nada No, que el tiempo lo pasará ¿Sabes? El tiempo, tío Tú paciencia Y cómprate Algún juego de la Play 1 Vamos, coño Y yo, Juan ¿Qué harías si resulta Que tienes una amiga tope esa Que no deja de presumir Por cualquier cosa que hace Sin que a nadie le importe? Pues lo primero No escucharle Mira, yo ahí tengo una buena No escucharle no Si realmente quieres Que quieres Y puedes A lo mejor Si tienes un círculo de amigas Y todas pensáis eso ¿No? Porque has dicho Sin que a nadie le importe No sé si Varias amigas tuyas Piensan igual De esa chica, ¿no? Que seguro que será Toda buena gente Pero tiene esa cosa, ¿no? Pues atacándole Un poco con humor Para que ella se vaya dando cuenta ¿Sabes? Como al Darío Es que es justo Pensar en el Darío, tío Cuando alguien hace Alguna capullera Es que a veces Que la gente hace alguna cosa Y como Si se lo dice muy Duramente Queda feo Y además estamos entre amigos Tal y cual Si pasa Va a seguir haciéndolo Entonces Atacarle con De esto de que os riáis Las amigas y tal y cual O sea Sin ser cruel tampoco ¿Sabes? Un poco ahí el tiki-taka Por ejemplo Si tu amiga esta Que esto pesa te cuenta Me he comprado Un Una cosa tan guapa Y no sé qué Tú dile Yo que sé Al día siguiente Ve tú y dile Yo pues ya me he comprado esto Y alguna mierda Y os reís Y eso a la tía Le contará el rollo Si eres capaz de imitar Su voz No sé qué Pues me he comprado No sé qué ¿Sabes? Con tus otras amigas Y tal y cual Pues ella lo va a ver O reír No sé qué Y la tía dirá Qué cabrón No sé qué Pero poco a poco Ella va notando Que os estáis riendo por eso Porque esto pesa ¿Entiendes? Pues ha hecho más por culo Este año he empezado a estudiar Un ciclo de diseño gráfico Porque me lo recomendaron Para hacerlo Antes de pasar a diseño web El caso es que últimamente No tengo nada de ganadera clase Y siento que debería dejarlo Y hacer el ciclo Que a mí me gusta Pero a la vez creo Que es tirar un año Y debería seguir Y obviamente necesito tu consejo Vete Si no te gusta Vete Y ya está Y no es tirar un año Es como La gente que hace dos años de carrera Y lo deja Porque dice Y yo no me gusta Pero el obstáculo que tienen es Hostia Es que he perdido dos años de tu vida No has perdido dos años de tu vida Son dos años los que has vivido experiencia Y algo has aprendido Algo has podido sacar de ahí ¿Qué pasa? Que porque Cuatro años de carrera Haces dos Y estás amargado en el segundo ¿Qué pasa? Que porque ya has hecho dos Por cojones Tiene que terminarlo Y yo si no te gusta Fuera Ya está Encuentra lo que te guste Se vive una vez Como para estar perdiendo el tiempo amargado Haciendo lo que no te gusta Yo me iría del ciclo ese ¿No? Yo me iría Yo también Pues ya está Es que no tiene más Vete, vete Vete Al parque de fumar Desde hace años Tengo un grupo de amigos Hoy todos Hoy todos menos uno Estamos en primero de bachillerato Es decir unos 17 años ¿No? O 16 El que repitió Que es de quien voy a hablar Repitió Porque ha cambiado de amistades O sea que se junta Con gente malotilla ¿No? Sí, con yonki Antes nosotros teníamos nuestro mundillo Y nos gustaban los mismos youtubers Y el contenido Pero él ha caído en los porros Perdón que lo ríe a moderado Eh... Su familia no lo sabe Hostia, me como consultorio de mierda Él tiene una hermana que estuvo Y yo intuyo que su madre Que estuvo Que estuvo enganchando a los porros también Y yo intuyo que su madre Que no es tonta También estuvo enganchando a mí Que su madre Que no es tonta Lo sabe Pero no se quiere dar cuenta No se quiere dar cuenta No, no El tema es que el grupo Han decidido dejarle El grupo ha decidido dejarle Han pasado de él Yo no quiero que eso pase Ya que me gusta su prima ¿Qué? Hablé hace un rato Según escribió este correo Con su prima Y ella lo sabe Sabe que él fuma porros Ella también quiere que él lo deje Y vuelva a ser como antes El tema es que Él ha dejado de lado Casi por completo los estudios Pero un momento ¿Entonces por qué han metido Lo de que la niña Me gusta su prima? Y eso lo mete aquí En plan ¿Qué pasa? Calentamiento de cámara ¿Qué debemos hacer? ¿Debería dejarle como han hecho ellos? ¿Y con su prima? Hostia puta Parece un problema de matemáticas Con varias preguntas y todo Ah bueno, el tema es que Ha dejado casi por completo los estudios Y gana bastante dinero Gasta bastante dinero Que ya tenía ahorrado Para otras cosas Ha dejado a una chica Que le quería un montón Todo por sus nuevas amistades Y los porros Cuidado que los porros influyen ¿Qué debemos hacer? Debería dejarle tirado Como han hecho ellos Y con su prima Si tú no quieres Dejarle de hablar Porque si no Pierde relación con la prima Y yo Tú puedes dejar de hablar Con ese tío que ha cambiado Y que ya no te cae bien Y seguir hablando con la prima Digo yo ¿O qué pasa? Que la prima le va a decir Al tío este Oye, tu amigo sigue hablando conmigo ¿Tu amigo sigue hablando conmigo? Si te refieres ¿Qué hace con él? Porque el tío ha cambiado Pero te da pena Porque era tu amigo Y tal y cual Si no atiende razones Digo, si es tu amigo Para empezar Si es tu amigo Y ha cambiado No le darías la espalda Y te irías Si es tu amigo Hablarías con él Y le dirías Y yo Te estás metiendo en un mundo Pero si no Es que a lo mejor El tío ya está muy cabezón O como se ha juntado Con otra gente Pues Yo qué sé Patata Joder Es que no veía Otro con amigas Conozco a mi mejor amigo Conectamos perfectamente Nos gusta la misma cosa En general Nos gustamos Conectamos perfectamente Su chichi con mi polla Muchas gracias Ch감 Chau 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 Chau